Buenas tardes mis cielos y mis cielas, mis tulos y mis tulas, el día de hoy tenemos un especial multi informativo cargado de noticias. Primero que nada, el ex director de Sonic X, Mars Star Bros, es duramente atacado y criticado por sus decisiones en cuanto a Sonic X, tanto que este cerró su cuenta de Twitter. Y también se hizo muy popular una captura fake de Phantom Arcade diciendo que cancelaría FNF. Y por último, Colsan, el amado y odiado modder detrás de FNF HD, volvió a Twitter después de su polémica con el mod de Betress. Todos esos temas los tocaremos en este video, así que comencemos. Primero comencemos con el más suavecito. Este tweet que pueden ver en pantalla, en el cual Phantom Arcade anuncia que FNF está oficialmente cancelado. El cual huele a fake desde lejos, cabrón. Y vi que esto lo compartieron en varios grupos de FNF, pero principalmente resaltó que también lo compartieron en Reddit. Mucha gente lo compartió como bait, mucha gente lo compartió como... noticia real, pero es obvio que esto es falso. Es más, este era el tweet original al cual me etiquetaron, y como podemos ver, lo eliminaron. La persona que hizo este bait fue este papito, llamado Video Game Animation. Y lo más probable es que viendo la repercusión que tuvo ese bait, lo terminó eliminando. Una noticia bastante simple, bastante curiosa, la cual no tiene consecuencias. En cambio, la siguiente que vamos a tocar, sí que las tuvo. Muchos recuerdan a Mars Star Bros, el exdirector de Sonic X, responsable de mucha de la música de este mod. El cual, luego de lidiar con todo el estrés de Sonic X y su cancelación, este panda terminó eliminando su cuenta de Twitter. Sin antes hacer estos tweets, los cuales más o menos pude rescatar. Primero es este, donde dice que se joda Final Escape, y que se joda ver su Sonic X. Si tú quieres ver cómo sería la versión completa de esta canción, mejor será que lo hagas tú. Tengo cosas mejores que hacer. Ya que recordemos que él había dicho que iba a terminar esta canción, pero que no la había podido terminar, más que nada porque, según, se habían dañado sus auriculares. Y supongo que mucha gente le anduvo reprochando esto, y por lo cual se terminó hartando. Pero claro, una de las principales cosas que lo hartaron fue esto. Este tweet burla de Reddit. Es esta publicación que pueden ver aquí en pantalla. Recordemos que en el video pasado, justo el último video que hice, yo había comentado que Mars Star Bros. daba permiso de que continuaran el mod de Sonic X, pero que no usaran su música, ni sus cromáticas. Y esto es algo que la comunidad gringa lo ha tomado de meme, lo ha tomado de burla. Poniendo como Mars Star Bros. diciendo, puedes revivir Sonic X, pero no utilices mis cosas. Y el fan diciendo, no, no es un revival. Y ponen este otro ejemplo de otro mod que desconozco, donde dice, Termine tu mod, hermano. Y el modder diciendo, nice. No sé qué mod es este, si pueden dejármelo en los comentarios. El punto es que esta burla llegó a Mars Star Bros. Y obviamente esto le retocó los huevos. Dejando este último mensaje diciendo, La última vez que hablo de Sonic X en esta maldita cuenta. Puedes usar mis malditas canciones y cromáticas. El mod está muerto para mí. Así que, solo usa las canciones si es que vas a intentar revivir el mod. De todos modos, estoy fuera. No más charlas de Sonic X. Y en total, este tweet que ya vimos de Mars Star Bros. Donde básicamente este meme de Reddit, que lo hizo amputar, también fue compartido en Reddit. Donde aquí hay opiniones a favor y en contra. O sea, no es que es Reddit sea 100% malo. Pero hay opiniones que dicen que Mars Star Bros. es un ardido. Y otros que dicen que viejo le están tirando mucha mierda. Es obvio que se va a encabronar. No sé qué piensen. Sea cual sea tu opinión, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Que me interesaría mucho saber qué piensas de este tema. Ya sabes, comenta. Y después de esto, eliminó su cuenta de Twitter. Pero claro, se había creado esta otra cuenta, Mars Star Bros. Donde supongo que lo sigue menos gente y está un poco más tranquilo. Sin que lo ande jodiendo cada 5 segundos con Sonic X. Así que si quieren seguir el trabajo de Mars Star Bros. Y todo lo que él mantenga que aportar, pueden seguirlo aquí. Pero recuerden, no hagan más preguntas de Sonic X honestamente. Este pana ya tuvo suficiente. Y total, dejamos de un lado la polémica de Sonic X. Y venimos con uno de los modders más polémicos y conflictivos de la comunidad de FNF. Kulsang. El cual no había vuelto a internet desde esa polémica que hubo con el mod de Betches Remixes. Aquí pueden ver un video en pantalla. Donde básicamente él había salido a defender a un modder. El cual tuvo un antecedente por agresión sexual. Según que él ya había pagado por su error. Y hasta había arreglado su relación con la víctima. De ese asunto honestamente no quiero volver a hablar. Aquí tienen dos videos para verlo. Pero el punto es que Kulsang no tenía nada que ver en ese problema. Simplemente se metió a opinar. O más específicamente a defender al agresor. Y esto fue algo que le ganó una recontrafuna en Twitter. Y en Reddit. O sea, lo fundaron en todos lados. Y también que este pana se había burlado de una persona. La cual sufría cáncer. Una enfermedad bastante grave. Según dicen, a mí no me consta. Pero según dicen. Porque simplemente esta persona había dicho que no les gustaba Friday Night Funkin HD. A mí no me consta que esto sea verdad. Kulsang ha eliminado bastantes cuentas de Twitter. Como para seguir el rastro de esas cosas. Pero eso es lo que se dice. Total. Este pana vuelve a Twitter con esta disculpa súper larga. Que es que ni siquiera vale la pena leerla. Honestamente ya la leí. Pero no quiero hacer que este video dure 5 años. Como el último video que hice leyendo toda su respuesta. Pero en pocas palabras se está disculpando por meterse donde nadie lo llamó. Se está disculpando también con las personas que afectó. O sea, está dando una disculpa más que nada como para estar en paz con la gente. No sé si sea verdad o sea mentira. Si es que lo está haciendo porque realmente lo siente. O lo está haciendo para quedar bien con la audiencia. A mí no me consta. Yo en este tema honestamente no quiero opinar. Ya que no solamente hizo estas disculpas que mostré de las imágenes. Sino también hizo un hilo de Twitter bastante largo. Sino que también me gusta concentrarme en las reacciones que tuvo esto. Como por ejemplo en Reddit. Que me acabo de dar cuenta que tiene su apartado de drama y controversia. El cual honestamente en Friday Night Funkin nunca es suficiente. Donde básicamente le están tirando bastante tierra a Colsan. Y no solo él. Ya que cuando hizo el tweet de regreso. Donde simplemente puso hi. Hola. RayPushUltra respondió este tweet. Y al parecer están diciendo que él está defendiendo a una mierda de persona. Refiriéndose a Colsan. O sea, Colsan está muy mal visto en la comunidad en estos momentos. Y cualquier persona que se lo acerque le va a caer mierda. Y también este tweet. Que literalmente se hizo. No sé si el mismo día que volvió Colsan un día antes. Donde básicamente se están burlando del estilo artístico de Colsan. Poniendo esta foto. Donde podemos ver que entre más va evolucionando el pico HD. Se ve cada vez más feo. Porque el primer pico. Bueno, está bien. Son proporciones de caricatura. Pero entre más intenta proporcionarlo. Se ve más jodido. Poniendo la comparación con esta artista. Donde publica una imagen de antes y después de su arte. Y ese primer comentario. Está diciendo que el primer dibujo es súper bonito. Y que mejoró bastante su arte. Y este responde. Estás hablando del viejo. O sea, como que entre más evoluciona. Peor dibuja. Que es algo que le pasa a muchos artistas. Y curiosamente. Esta persona que pueden ver aquí. Es Pupi Chang. Una persona la cual también fue funada. Pero no de la comunidad de FNF. Sino de la comunidad artística. Por lo que hacer esta comparativa con Colsan. De que ambos. Entre más evolucionaban. Peor dibujaban. O al menos su estilo artístico. Se hacía cada vez más feo. Y que ambos fueron funados. Es algo bastante curioso. Honestamente. Por lo que pueda parecer en este video. No estoy en contra de Colsan. Pero. Es que honestamente. Las disculpas que hizo en su momento. Son malas. Las disculpas que hizo ahorita. Son bastante buenas. Ya se está disculpando. Con las personas. Que afectó por el tema de Koharu. Se disculpa por la mierda esa. De. Que dijo del niño con cáncer. O sea. Pero es que. Creo que es un poco too late. Cabrón. El que si más lo está haciendo. Es más que nada. Porque intenta reintegrarse. A la comunidad de FNF en Twitter. Si Colsan merece o no merece el perdón. Me da exactamente lo mismo. Simplemente estoy aquí. Comentando este tema. Como cualquier otro. Pero en fin. Que piensas de todas estas polémicas. Estás feliz. De que la cancelación de FNF fue falsa. O estás triste como sea. También. Que piensas acerca de todo el hate. Que le ha caído a Mars Star Bros. Si este es o no es merecido. Y por último. Crees que Colsan merece unas disculpas. Yo honestamente pienso que sí. Pienso que sí. Pero. Solo espero que no le caiga el cabrón. Porque si le vuelve a cagar. Y es como dude. Y lo único que haría. Sería empeorar más las cosas para él. Pero bueno. Solo el tiempo dirá. Cómo avanza esto. En fin chicos. Reitero. Gracias por ver el video. Se cuidan. Besos, besos. Bye, bye.